Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a cocinar ragú. Para cocinar el ragú vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vino, caldo de verduras, aceite, alcachofas, carne en trozos, apio, salsa de tomate, sal, patata, cebolla, pimiento verde, perejil, champiñones, harina, pimienta, ajo, zanahoria, laurel. Empezamos salpimentando la carne. Añadimos sal, pimienta y harina. Removemos hasta que se integren bien los ingredientes. En un sartén ponemos al fuego y ponemos el aceite. Añadimos la carne. Removemos. En este punto sacamos la carne. La carne no tiene que estar tan frita porque otra vez le vamos a regresar al sartén. En el mismo aceite que sacamos la carne. Añadimos la cebolla. El ajo. Le añado el apio. La sal. Añadimos al sartén la carne que teníamos a medio freír. Removemos y añadimos el vino y le dejamos unos cinco minutos hasta que se evapore. Añadimos la salsa de tomate. El caldo de verduras. Le tapamos para que siga cocinándose. Ahora añadimos la patata. La zanahoria. La alcachofa. El pimiento verde. Removemos y le tapamos. Ahora añadimos el champiñón. Le dejamos que se cocine. Ahora le añado el perejil y tenemos el ragú. El ragú le he tenido cocinando durante unos 40 minutos. Espero que les guste. ¡Gracias!